Hola, bueno, quería agradecer a Segundo Tiempo y a Enrique por el libro. La verdad que estamos trabajando hace rato y me ayuda mucho afuera del deporte, en tomar decisiones. Si bien soy muy joven, me abre la cabeza para otras cosas. Así que nada, le quería agradecer y mandarle un abrazo grande.